Hoy estamos con Coma, un joven colombiano que desde hace cinco años está haciendo historia como DJ en el mundo. Empecé a trabajar con DJs como Marco Schultz, que fue el primero que me dio la oportunidad en ese momento, era como el octavo mejor DJ del mundo. Trabalé con Cold Harbor Recordings por tres años, ya en ese momento estoy con Armada Music, que es el sello discográfico de música electrónica más grande del mundo. Este fin de semana DJ Coma se estará presentando en nuestra ciudad. Voy a estar el 17 de junio en Fahrenheit, después de ya casi tres, cuatro añitos de no venir a la ciudad. Mis redes sociales me pueden seguir en todo es Coma, K-H-O-M-H-A, Instagram.com, Facebook.com, Music, Twitter.com. Ya saben entonces, muchas actividades para disfrutar en nuestro departamento durante este fin de semana. Nosotros regresamos la próxima semana, ya saben, nuestra cita diaria a la hora 13, la hora de las noticias, y nuestro encuentro con el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía. Buen fin de semana. Chau. Gracias por ver el video.